El domingo es el día del señor, un día de paz, reflexión, oración, así que hicimos del lunes, un día diabólico, donde todo lo anterior muere, especial Horror Flicks, dos films cada lunes de julio, este lunes, Land of the Dead y The House of the Devil, especial Horror Flicks, los lunes de julio, Podisat. Gracias por ver el video.